Hola, bienvenidos a su segmento de Niños en Crecimiento. Mi nombre es Araminta Ortiz y el día de hoy nos acompaña nuestro compañero Carlos Alberto. Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Pues qué bueno que nos acompañes. Y alguien muy importante, la doctora María Luisa Villalón. Muchas gracias, doctora, por acompañarme. No, gracias a ti por invitarme. Ella es especialista, es oftalmóloga y tenemos un tema muy interesante. Queremos saber cuándo es que los niños, es posible que vayan a utilizar lentes, tu nenita los usa, está hermosa. Muchas gracias. Pero ustedes, ¿por qué decidieron visitar a un especialista? Mira, lo hicimos porque mi esposa padeció de pequeña, ella tenía el ojo flojo, lo que llaman. Entonces, como precaución, la llevamos a los seis meses por primera vez con el especialista, desde Bebita, para descartar la posibilidad de que ella lo fuera a tener. Y a los seis meses nos dijeron, ¿sabes qué? Anda con dioptrías normales para su edad, tráiganosla al año de edad de regreso para revisarla. La llevamos al año y ahí fue cuando confirmaron que sí tenía varias dioptrías de cuestión de hipermetropía, que la doctora nos va a hablar de las cuestiones técnicas científicas de manera más certera, que es la que lo sabe. Pero fue un diagnóstico muy certero y la niña tiene lentes desde el año de edad. Muy bien. Oye, doctora, una pregunta. ¿En qué repercute el que no atendamos a buen tiempo este tipo de situaciones? Bueno, básicamente cuando encontramos un ojo desviado en un niño, repercute en que ese ojo que está desviado se va a hacer un ojo flojo. Es un ojo que no puede ver igual, el cerebro lo anula, aunque el ojo anatómicamente sea normal, funcionalmente no lo es. A ver, entonces el cerebro bloquea el ojo que es flojo, el que no funciona. ¿Por qué lo hace? Porque tiene una imagen doble, tiene una imagen cruzada. El cerebro se confunde, entonces es tan sabio el cerebro que anula la imagen del ojo que está desviado. Por lo cual es importantísimo poder detectarlo en las edades más tempranas posible para corregirlo con anteojos cuando es necesario, cuando responden al tratamiento y cuando no lo es así, entonces intervenirlo quirúrgicamente o detectar cualquier otra enfermedad que pudiera tener el niño en el ojo. Oye, Carlos, recuérdanos a qué edad empezó tu hija a tener los lentes. Al año de edad los porta, desde el año de edad ya los tiene y la primera revisión que le llevamos era a los seis meses porque teníamos la duda. Yo en casa, como lo dice la doctora, observaba a la niña y uno de los dos ojos se le iba un poquito chueco. O sea, es para evitar, como dicen, como un intelvisco, ¿no? El estrabismo es, doctora, sí, ¿verdad? Entonces le veía que uno de los ojos se movía y el otro se quedaba medio fijo. Y dado el antecedente que teníamos de la mamá de la niña, de mi esposa, que ya había padecido eso, fue cuando decidimos atenderle. Muy bien. Oiga, doctora, ¿y a qué niño, a qué edad, el más chiquito, qué edad tenía cuando se le puso unos lentes? Bueno, ponerle lentes a un niño a veces muy pequeño es un poco problemático. Los niños tienden a quitarlos. Usamos algunas técnicas en donde los padres tienen que ponerles guantes o a veces inmovilizar un poco los brazos durante algunos momentos y negociar con el niño. No te quites los lentes para que se quede el niño con los anteojos, pero pueden empezar a usarlo desde los seis o siete meses de edad. Otra pregunta, ¿en qué repercute en sus movimientos físicos en el niño? Que pudiera ser otro punto que pudiéramos observar los papás para detectar algo ahí, ¿no? Los padres detectan muy tempranamente lo que tienen sus hijos. Yo pienso que una de las primeras motivaciones de los padres para atender a sus hijos es el amor. Es el motivador más importante, el amor. El segundo es la prevención. Como dice Carlos, el tener el antecedente que tenemos en la familia, un padre con un defecto visual en un ojo. A mí me ha tocado la experiencia de encontrar el papá con un problema en el ojo derecho, el niño con un problema en el ojo derecho, de las mismas características. También otra, además de la prevención, es cuando ya encontramos el problema, el síntoma. Si notamos que el ojo se desvía, que se conoce como estrabismo, pero sabemos que es un ojo desviado, el ojo puede ser desviado hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera. En ese momento, si antes no lo habíamos hecho, en ese momento es importante que se revise el niño. Muy bien. Bueno, papás, ahora en casa ya tenemos un poquito ahí para estar observando el desarrollo de nuestros niños. Somos muy afortunadas. Estamos en el Hospital Infantil de las Californias, la doctora Villalón nos atiende en una forma voluntaria y nosotros aquí en la televisión les estamos dando todas las pautas para que estemos al pendiente. Pues muchas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima.